Muchos cambios positivos se avecinan en este 2024 y uno de esos grandes cambios, ¿verdad? Y uno de esos grandes proyectos que tengo es mi equipo de Florida Goats en la PPL, en la PPL, la nueva liga de padel en los Estados Unidos. Mi equipo Florida Goats va a estar debutando, así que le doy la bienvenida a todos esos jugadores que son parte del team de Florida Goats. Muchas gracias por pertenecer al equipo y pendiente al debut de la liga PPL, que vamos con todo en el deporte del padel. We paddle, we flow. Florida Goats. Ready, let's go.